Profesionales y trabajadores independientes reaccionan sobre la afiliación obligatoria al Seguro Social. El presidente Rafael Correa levanta la prohibición a sus ministros para que acudan a los medios privados. El gobierno oficializa los tres primeros cambios en el gabinete ministerial. La Fiscalía reconstruye los hechos de la fuga de alias Tierrita de la cárcel de Guayaquil. Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero hoy les mostramos algunas historias de mujeres que son ejemplo de vida. Ollacachi, una comunidad que lucha por salir del aislamiento. Se lo contamos en Ecuador por Dentro. La UNASUR se reunirá el martes en Chile para analizar la crisis venezolana, que ya deja 20 muertos. Y en corto, celebramos el Día de la Mujer con algunas duras del gabinete ministerial. Y además, la maldición, escuchen esto, del micrófono le llegó a Mauricio Rodas. No se lo pierda. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, prova, los micrófonos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 Horas. Se multiplican las dudas y cuestionamientos a las nuevas reglas de afiliación al IES. Ya mismo les presentamos las opiniones de varios sectores. ¿Qué tal, María Josefa? ¿Cómo estás hoy? Hola, Gisela. Amigos, buenas tardes. Así es, empezamos este noticiero también con los anuncios que hiciera el presidente de la República. Así es. El presidente Rafael Correa asegura que tiene derecho a revisar su decisión si las condiciones políticas del país han cambiado. Lo dijo en referencia a la posibilidad de reformar la Constitución para abrir paso a una nueva reelección. Este y otros temas los abordó anoche en un conversatorio con algunos periodistas. Sobre la reelección presidencial indefinida. Yo tengo derecho a revisar una decisión si la circunstancia de la información cambia. Y que no cambia una decisión en base a nueva información, a nueva circunstancia, es un tonto. Entonces, hay nuevas circunstancias en el país. Se ha demostrado que Alianza País no está consolidado, que el proceso revolucionario es sumamente vulnerable. Es un fracaso. Yo creo que después de siete años debe estar mucho más consolidado. Asumimos nuestra parte de culpa, nuestra parte de responsabilidad. Pero obviamente también debemos actuar en función de las nuevas circunstancias. Sobre los errores políticos de Alianza País. Esto parte de las derrotas que tuvimos en ciertos sectores y de la diferencia entre los éxitos nacionales y éxitos seccionales está por el sectarismo en Alianza País. Ha habido mucha arrogancia. Se creían dueños, incluyo si quieren, nos creíamos dueños de este proceso. La franquicia que se decía. O sea, el fin mismo de este proceso. Cuando el fin es la revolución, el fin es la patria nueva. Alianza País es un medio, un instrumento. Entonces por esa arrogancia, de esa arrogancia viene el exceso de confianza. Podríamos nombrar a cualquiera que tiene una camiseta verde y la foto del presidente iba a ganar. El pueblo nos demostró que no es así. Se elimina la prohibición a los ministros para ir a los medios privados. Ya hemos analizado eso, lo hemos evaluado y vamos a cambiar la estrategia. Vamos a permitir que ciertos ministros acudan a medio de comunicación claramente de oposición para que puedan expresar las posiciones del gobierno, decir la verdad y vamos a minimizar las cadenas nacionales, que creo que en un momento, más que nacionales, en respuesta a ciertos medios, que creo que en un momento sí dieron resultado, pero todo también tiene su dimensión temporal. Sobre la crisis venezolana. Nosotros vamos a tomar partido en base a la verdad. La verdad es que el acosado es el gobierno legítimo de Venezuela. Que Nicolás Maduro es humanista, jamás va a ser capaz de reprimir a su propia gente, etc. Y que tratan de desestabilizarlo. Finalmente va a haber una reunión de cancilleres de UNASUR. Pero para tener esa iniciativa, primero le consultamos al gobierno venezolano por elemental cortesía. Pero hubiera sido una grosería si dijéramos, vamos a hacer una reunión de UNASUR para tratar el problema de Venezuela. Venezuela es un país soberano. El presidente Correa ha confirmado hasta el momento tres cambios en su gabinete. Así, Viviana Bonilla ocuparía la Secretaría de Gestión Política en reemplazo de Betitola. Vinicio Alvarado dejaría el Ministerio de Turismo para reincorporarse como secretario de la Administración Pública. Y Paola Carvajal pasaría de la Agencia Nacional de Tránsito al Ministerio como ministra de Transportes y Obras Públicas en sustitución de María de los Ángeles Duarte. Los demás cambios los va a anunciar entre mañana y el lunes próximo. En otro ámbito de la información, muchas dudas genera la afiliación obligatoria al IES en las personas que desde este 1 de abril tendrán que cumplir con el nuevo régimen. Una de las inquietudes surge especialmente en saber cómo se va a calcular el monto de las aportaciones. Blanca trabaja desde que tiene 16 años y nunca, nunca ha estado afiliada, pues es una persona sin relación de dependencia, es decir, siempre ha sido su propio jefe. Dice que hasta ahora ha estado bien así, pero sabe que desde este 1 de abril el ser uno de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya no es una opción, sino una obligación. Si ya me toca afiliar, ¿qué más voy a hacer? Nunca me he hecho, mira, me voy a atender demoroso y en cambio yo me voy a particular rápido, yo sé que me cuesta, pero rápido. La situación es distinta entre los taxistas. Si uno paga el seguro tiene muchos beneficios también, ¿no? Como hospitalización. Algo en lo que coinciden todos es la duda que despierta el no saber cómo calcularán el monto que deberán pagar al IES, pues sus ingresos siempre varían. ¿Cómo se va a hacer el pago? ¿Cuánto va a ser el desembolso de parte de uno? ¿Y ahora cómo cree que le van a calcular cuánto usted tiene que pagar mensual, por ejemplo? ¿El pago, la panchero? No sé, pues. Yo pago la guardia, no... Un día varía una cosa, otro día otra cosa. El cálculo de las aportaciones se hará en base a los ingresos de cada persona, calculados y comprobados a través del cruce de información con el SRI y con otras instituciones. Pero hay parámetros que hay que tomar en cuenta. El sueldo o salario que se calcule nunca será inferior a un salario básico unificado, que actualmente es de 340 dólares. En caso de no tener ingresos suficientes, el afiliado podrá salir libremente de este régimen, registrando su aviso de salida en el portal web de la institución. Sin que esto genere en su contra cargos por mora, la medida comenzará a regir desde el 1 de abril y su pago deberá efectuarse hasta el 15 de mayo. Dayana Monroy, 24 horas. Otros sectores que reaccionan son el industrial y el colegio de abogados de Pichincha, pues. Se muestran sorprendidos y preocupados y le piden al seguro social revisar la normativa que podría provocar, según ellos, el encarecimiento de los servicios. En medio de confusión y reparos, empresarios y profesionales del derecho reaccionan a la resolución más reciente del IES que crea la afiliación obligatoria sin relación de dependencia. Es decir, que toda persona que preste servicios profesionales debe afiliarse de acuerdo a sus ingresos reales declarados al servicio de rentas internas. El sector textil es claro en decir que el IES no tomó en cuenta la dinámica de la contratación de ejecutivos en las empresas. Hay casos en los cuales el gerente está bajo relación de dependencia, hay casos en los cuales puede haber gerentes que estén bajo figuras de honorarios profesionales. Es que todo profesional, incluidos los administradores y gerentes de las empresas, deberán afiliarse y aportar el 20.6% de sus ingresos reales al IES. Coartando la libertad de la persona, del profesional y de la empresa a contratar de manera libre a sus ejecutivos. Del otro lado están los abogados que ven con sorpresa esta resolución. Según el Colegio de Abogados de Pichincha, solo el 10% está afiliado al IES de forma voluntaria. Y de cambiar por una afiliación obligatoria, implicaría que ciertos meses exista mora al IES, pues sus ingresos varían cada mes. Es decir, se le está imponiendo una carga tributaria camuflada que realmente va a dislocar la economía personal. Además, los abogados consideran que la norma viola la Constitución, ya que el IES no tiene las condiciones para incluir a cientos de profesionales más. Es decir, no existe, sabemos que no existe. Los dos sectores piden la revisión urgente de la normativa. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. En otro ámbito de la información, de las 13 provincias a las que el Consejo Nacional Electoral dio una prórroga, únicamente nueve continúan con el proceso de escrutinio. Una de estas es Pichincha, desde cuya delegación tomamos contacto con nuestra compañera María Gracia Costa. Vamos a ver cómo avanza la verificación de las actas. ¿Qué tal María Gracia? Te escuchamos. Adelante. Gracias, Gisela. Amigos televidentes, muy buenas tardes. A esta hora continúa el escrutinio y la revisión de actas rezagadas en la delegación electoral provincial de Pichincha, donde ya el porcentaje faltante es mínimo. La verificación y el recuento de las papeletas lo hacen en 50 mesas con presencia de delegados de las organizaciones políticas que esperan la finalización, sobre todo para conocer resultados de las dignidades pluripersonales, como son concejales y vocales de juntas parroquiales. Estamos seguros que en la provincia de Pichincha podremos concluir el escrutinio provincial en un menor tiempo que el concedido por el pleno del CNE. Pichincha es una de las 13 provincias que tiene una prórroga otorgada por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, según la consejera Nubia Villasís, cuatro de estas provincias ya culminaron el proceso y únicamente nueve reestarían trabajando. La responsabilidad de esta demora, dijo el CNE, caería en la empresa Zaitel, proveedora del software que colapsó durante el escrutinio. Escuchemos el criterio de la consejera. Sí, le hemos dicho al presidente y le hemos hablado claramente de que se adopten medidas sancionadoras y drásticas. La afectación no solamente es técnica, sino también, le digo, en lo político, en el tema de imagen institucional. En parroquias de cinco provincias se repetirán las elecciones el 23 de marzo. Sin embargo, para aquellas donde hubo disturbios, la decisión será tomada en un pleno el próximo lunes. Esta es la información desde la Delegación Electoral Provincial de Pichincha. Gisela, tú continúas con más en Estudios. Muy buenas tardes. Le contamos ahora que por más de doce horas se prolongó la reconstrucción de los hechos de la fuga de alias Tierrita de la nueva cárcel de Guayaquil. La diligencia fue ordenada por la fiscalía que imputó, en este caso, a once personas. Llegaron peritos de la Fiscalía y Policía Judicial hasta el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, donde se desarrolló la reconstrucción de los hechos por la fuga de Carlos Santana alias Tierrita, suscitado el pasado 10 de febrero. Alias Tierrita explicó paso a paso cómo salió del pabellón. El interno además mostró detalladamente los lugares que utilizó para huir y donde aparentemente habría violentado todo filtro de seguridad que existe en el centro carcelario. Y vamos a establecer efectivamente como parte de la actividad que realizaron ese día hasta dónde puede llegar la responsabilidad de cada uno. Luego de varias horas de diligencia, fuertemente custodiado, fue sacado desde su celda de máxima seguridad hacia la puerta principal del penal, donde Carlos Santana Anchundia reditó su salida. En la diligencia participaron además las once personas detenidas, guías penitenciarios, policías y quienes manejaban las cámaras de seguridad el día de que alias Tierrita fugara del Centro de Privación de Libertad Zonal 8. El abogado defensor de los detenidos también estuvo presente al tiempo que cuestionó la diligencia judicial. Nosotros hemos detectado la claraboya por donde escapa Tierrita y la cual ahora fue subsanado ese error con la puesta de unos barrotes. Por más de 12 horas, las autoridades trataron de reconstruir paso a paso lo que fue la evasión de alias Tierrita. Carlos Julio Gurumendi, 24 horas. La policía desarticuló una presunta banda de secuestradores que al parecer planificaba un golpe delictivo en Tulcán, provincia del Carchi. Luego de varios días de seguimiento, la policía logró asestar un certero golpe contra el AMPA organizada que al parecer planificaba un secuestro en Tulcán. No era para, se puede decir, un susto nomás, esto ya era para grande. El operativo se ejecutó en la madrugada logrando capturar a cuatro sujetos, quienes formarían parte de una bien organizada banda delictiva quienes rondaban a su víctima diariamente. Me preguntaban que dónde es la Y de la vía Chapues y preguntando de X personas, de qué apellidos. Se movilizaban en dos camionetas doble cabina con al menos ocho hombres en cada una, ingresando a este sembrío de trigo para ocultarse, planificar el golpe y esconder las armas. Voy a rodear el trigo y he hecho un tendal, y cuando yo me encuentro las armas ahí en el potrero. La alerta dada por la ciudadanía permitió la captura de estos sujetos que se movilizaban en un auto de placas colombianas y evitó un posible secuestro o acto delictivo en Tulcán. Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Y las mujeres celebramos nuestro día todos los días, pero el día internacional es el 8 de marzo. A continuación les mostramos algunos referentes de mujeres luchadoras y valientes que son ejemplos de vida. Un insuperable olor a fritada nos llevó hasta el local de Doña Mariana en Vélez y Quito, centro de Guayaquil. Es la que cocina, la que atiende a la clientela y la que lleva las riendas del negocio, aunque no sea la dueña. Yo quedé sola cuando mi hijo tenía ocho meses nacida. Me tocó trabajar, hacer lo que es el esfuerzo, digamos, de tener que cuidar a tu hijo y también trabajar. Y mientras Mariana nos preparaba un delicioso plato, nos contaba que se levanta todos los días a las cuatro de la mañana. Un horario agobiante que le demanda su actividad, a la que llegó por casualidad, pero que si no estuviera atendiendo en el local, seguramente ahora sería nuestra colega. Mi sueño fue ser comunicadora social, pero no pude seguir estudiando. Encontramos a Marta Rivera contando cuántas botellas con agua le quedaban para vender en la tarde, al tiempo que descansaba en la acera y se armaba de valor para volver a ofrecer el producto. Nos van contestando grosería, porque vendemos el agua muy cara, aprovechan. Entonces uno tiene que tratar de aguantarlas. Y muy cerca de allí estaba Alba Cabrera, vendedora de helados. Intentamos hablar con ella, pero la notamos algo inquieta y nos comenta lo complicado que es ser comerciante informal. Andar corriendo como delincuente, porque en realidad este es nuestro trabajo. Con esto nosotros sobrevivimos. Y quien también busca la manera de sobrevivir es Doña Rosa, quien encontramos haciendo un cachuelo, así como lo escuchó. Su trabajo en realidad es de ayudante de cocina en un comedor, pero cuando está libre busca la manera de ganar un dinero extra con la venta de cola. Son mujeres valientes, emprendedoras, que han salido adelante aunque las circunstancias en las que comenzaron hayan sido contrarias y de hecho continúen siendo para algunas de ellas. Por eso, a la madre, a la abuela, a la tía consentidora, a la ejecutiva, a la universitaria, a la novia, a la amiga, a la cómplice y a la fiel compañera, nuestro saludo y profunda admiración en su día. María José Jaramillo, 24 Horas. Gracias.